Hola amigos como están el día de hoy estoy nuevamente con ustedes traiéndoles un nuevo video del reto de los 10 pesos en esta ocasión les traigo una botella de 1 litro de jugo está completamente llena de monedas de 10 pesos ahí se alcanza a ver, el día de hoy terminó de llenarse y vamos a ver cuantas monedas se juntan y les comento que esta botella tardó aproximadamente 3-4 meses en llenarse por eso es que no había podido subir video así que vamos a hacer el conteo y ver cuanto se juntó bueno amigos aquí ya corté la moneda para saber cuanto dinero es el que se juntó se cayeron un par de monedas y pues así es como la abrimos con una navaja en esta ocasión es de este tipo es un poco vieja pero sirve para lo que queremos y aquí está la botella un litro completamente lleno de botellas de 10 pesos les recuerdo que es una botella de jugo y pues vamos a vaciarlo para posteriormente hacer el conteo bueno amigos y es así como esta botella de 1 litro queda completamente vacía aquí están todas las monedas de 10 pesos vamos a hacer el conteo aquí están desde 10 pesos Bueno amigos, es así como quedan las monedas acomodadas, pilas de 100 pesos cada una, la verdad es muy tardado y muy laborioso el conteo de monedas aunque aquí en el vídeo parezca que es muy sencillo y muy rápido, la verdad es que no pues vamos a hacer el conteo, vamos a ver cuánto se juntó en este tiempo les recuerdo son pilas de 100 pesos cada una y vamos a contar y son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 pesos entonces son 1000, 2000, 3000, 4000 pesos y aquí solamente son 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y aquí ya no completamos los 100 pesos, solamente son 2, 4, 6, 7, 8, 9 entonces en puras monedas de 10 pesos son 4,890 y tenemos esta moneda de 2 pesos y esta pequeña moneda de 10 centavos que la verdad no sé por qué es que está aquí, pero pues aquí está así que en total son 4,892 pesos con 10 centavos y la verdad amigos que este reto es muy tardado pero pues si tenemos paciencia pues claro que vamos a llenarlo muy rápido así que los invito a que si quieren y gustan hacer este reto les repito no se desespere porque es un poco tardado y lento así amigos que si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas, a que me des un like en el vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós chau